Si no puedo ser sincera, siempre mis sueños te lo confieso Mis pensamientos giran en mi mente, corto circuito me cansaré Ahora mismo quisiera verte, sin llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte, quiero saber que debo hacer Un calentoscopio es mi corazón, luz de luna guía mi amor Estrellada y de constelación, uno a uno y gris del mundo El destino de mi amor, bello romance creo en ti Sé que el milagro se haga, es el milagro del amor